Con la normativa aprobada en enero pasado, todos los chilenos que han cumplido los 18 años y extranjeros que tienen residencia mayor a 5 años están inscritos en los registros electorales por efectos de la inscripción automática, aunque el acto de votar es voluntario. Votar es un deber cívico, sin perjuicio de que sea el voto voluntario. Hoy día todos los chilenos mayores de 17 años y los extranjeros avecindados por 5 más años en Chile están inscritos en un registro electoral. Ellos pueden decidir si votan o no votan. Lo recomendable, lo agradable para la democracia y para la vida republicana de nuestro país es que voten. Serán las elecciones municipales de octubre del 2012 las que inauguran este nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario. Aunque para muchos psiquiqueños, sufragar es un deber que debe ser asumido por todos. Realmente todos deberíamos ir a votar, todos, porque es un asunto de ciudad, de país. Pero también la gente que no se encuentra identificada con el movimiento político actual, se obtiene simplemente. Pero no ir a rayar el voto ni colocar cosas que no correspondan. ¿Ya? Pero sí, el que quiere, el que tiene esa espiritualidad de ciudadano, debe ir a votar. Encuentro que es muy bueno en realidad, ¿no es cierto? Porque la persona que quiere va a ir a sufragar. Claro, pero ¿no es cierto? La persona que gusta va a sufragar y el que está consciente y todos como ciudadanos debemos de sufragar. ¿Y que sufraga ni que? ¿O sea, no tiene ningún problema? No, 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 yo cumplo. Hay un deber cívico y ese deber cívico hay que cumplirlo. La forma de notificación de CERVEL es una carta certificada que se hace llegar a cada elector en el último domicilio registrado en el servicio de registro civil e identificación. La ley señala que se le debe, el servicio electoral, le debe mandar a los nuevos inscritos una carta certificada en el domicilio que ellos tenían informado en el último trámite que realizaron en el servicio de registro civil e identificación. Esa carta ya se mandó y la están recibiendo las personas que han sido inscritas. Los cambios de inscripción se realizan con una declaración jurada simple con su carnet de identidad hasta el 30 de junio. Si no recibe la notificación puede acudir a las oficinas de CERVEL, juntas inscriptoras o informarse a través de la página www.cervel.cl. CERVEL